El Instituto Nacional Electoral reconoció un error humano involuntario que generó inconsistencias en el archivo para la generación de guías de envío de los votos de los mexicanos desde el extranjero, lo que afectó la ubicación correcta de la bodega en la Ciudad de México, pero garantizó la seguridad sobre los sufragios. El INE aclaró que no existe ninguna otra bodega en donde se resguarden los sufragios emitidos desde el extranjero, más que la localizada en Iztapalapa. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores indicó que hay 44,197 registros involucrados, de los cuales 26,877 corresponden a ciudadanos registrados en la Ciudad de México, 7,689 a Guerrero, 2,491 a Hidalgo, 1,801 a Morelos, 4,489 a Nuevo León y 850 a Oaxaca. El INE señaló que todos los sobres postales se reciben en las oficinas de la empresa UPS en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bajo los más estrictos controles de seguridad. Una entrega diaria nos hace a UPS a estas oficinas, una entrega solamente, que además déjenme decirles que cuenta con un resguardo del ejército, que nos dan gran garantía de que desde el propio aeropuerto y hasta esta sede contamos con un resguardo de primer nivel sobre esta documentación tan importante. Sobre el procedimiento de apertura, se informó que se realizará la separación de los sobres con las boletas para presidente, senadores y gobernador o jefe de gobierno, ante la presencia de los representantes de los partidos políticos. Pero no tengan ninguna duda en que cada envío que ustedes hagan con las guías que les pusimos dentro de su paquete, nos llegan a nosotros sin lugar a dudas. Notimex